¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a ver ya la tercera de las fases del turno, después de haber visto las dos anteriores, que es la fase de enfrentamiento, la fase más interesante del juego y la que nos llevará más tiempo. En esta fase los jugadores deberán resolver cada una de las cartas que han explorado en la fase anterior, que veíamos en el vídeo anterior, en un orden concreto, ya que no puede ser en el orden que el jugador decida. Vamos a verlo con detalle. La fase de enfrentamiento es, sin duda, la fase más interesante del juego y es la que más tiempo nos va a llevar. Vamos a tener como invitado al capitán de los ultramarines en color violeta para esta fase de enfrentamiento y decir que la fase de enfrentamiento tiene lugar acto seguido después de la fase de exploración que veíamos en el vídeo anterior. Por tanto, lo normal es que nuestro personaje se encuentre en la casilla en la que ha terminado su movimiento y en la que ya ha puesto cartas de amenaza si hubiese. Vamos, por este ejemplo, a ver una casilla que está llena de cartas de amenaza para poder ver un poco todos los tipos y cómo se van resolviendo, aunque no nos vamos a meter de momento en el combate. Lo primero que hay que ver aquí es, en nuestra fase de enfrentamiento tenemos que ver si, uno, hay cartas de amenaza, que entonces habrá que resolverlas, o dos, si hay cuadros de texto, que entonces habrá que resolverlos. Esto lo vemos después. Empezamos por las cartas de amenaza. En una casilla puede haber muchas cartas de amenaza, de una a N. Y las cartas, como ya sabéis, tienen una serie de tipos. Bueno, pues una vez que las cartas ya están reveladas, las resoluciones especiales, como hemos visto en el vídeo anterior, ya están hechas, incluso habíamos puesto las fichas de carga necesarias, y hemos leído todos las cartas para saber un poco a qué nos enfrentamos en esa casilla, hay que separar las cartas en cuanto a su tipo, porque se resuelven en un orden distinto, bueno, un orden concreto, digamos. En primer lugar, se resuelven las cartas de evento, siempre, en primer lugar. Estas cartas, una vez que se resuelven, se descartan, con lo cual, al final de nuestra fase ya no va a estar aquí el evento. En este ejemplo tenemos un evento que dice, bueno, si hubiese, por ejemplo, si hubiese más de una carta del mismo tipo, por ejemplo, más de un evento, se resuelven en el orden que el jugador que está en el turno quiera. En este caso solo tenemos un evento que dice, cada jugador puede robar una carta de corrupción para obtener un punto de voluntad. Esto es opcional. Empezando por el jugador inicial, decide, me interesa un punto de voluntad, el ideal azul, subir un punto, pero puedo hacerlo robando una carta de corrupción, de las que veíamos en el vídeo de los mazos de cartas, aquellas odiosas cartas que en ocasiones pueden tener cosas buenas. Yo he decidido si quiero o no quiero, luego el siguiente jugador, luego el siguiente, el siguiente, y cuando se ha llegado a la ronda este evento se descarta, fuera, ya se ha cumplido. Con lo cual en la casilla ya no va a estar para siguientes turnos. El segundo de los tipos de cartas que hay que resolver son los enemigos. Los enemigos, salvo que tengamos alguna habilidad o alguna carta que nos permita esquivarlos, no nos va a quedar más remedio que enfrentarnos a ellos. Los enemigos hay que separarlos según su color, según su ataque. Aquí tenemos un enemigo con un ataque de astucia de color amarillo y dos enemigos con ataque de fuerza, color rojo. Y hay que separarlos porque el jugador deberá enfrentarse a todos por separado, según el grupo, según el tipo de ataque, pero en conjunto dentro del mismo grupo. Es decir, que nuestro capitán de los ultramarines tendrá que enfrentar un combate de astucia de nivel 1 y un combate de fuerza contra dos enemigos que sumarán sus atributos. En este caso de nivel 7 más 5, que son 12. Lo que se podrá escoger es si quiere primero enfrentarse al de astucia 1 o al de fuerza 12, o primero al de fuerza 12 y luego al de astucia 1. No me voy a meter en el combate en este vídeo porque el combate es algo bastante más extenso para explicar, pero decir que debe resolver todos los combates y debe ganarlos. Porque si pierde o empata alguno de los combates, la fase de enfrentamiento en la que estamos se acaba. Es decir, el resto de cartas que faltan no puede resolverlas, ya que ha perdido o empatado el combate. Vamos a suponer, para poder seguir este ejemplo, que el capitán de los ultramarines ha ganado en los dos combates. El de uno es sencillo, este de 12 es bastante más complicado. Y si se ganan los combates, las cartas de enemigo son para el jugador. Una vez resueltos todos los combates, hay que resolver las cartas de encuentro. Aquí tenemos una carta de encuentro, lo mismo si hubiera varias, se resuelven en el orden que el jugador desee, que nos dice, es una carta de encuentro, es un tecno sacerdote que tiene tres cargas. Y dice, puedes gastar una carga de esta carta para añadir esa carga, una carga, a una de tus ventajas que tenga un icono de carga. Es decir, si tenemos alguna ventaja con iconos de carga y la hemos usado, hemos usado alguna de sus cargas, con esta carga, con esta carta, perdón, podemos coger una de estas cargas y ponerle nuestra carta. De esta manera, el encuentro se va a quedar ahí en la casilla, aunque hayamos tenido el encuentro con el tecno sacerdote y le hayamos quitado una carga, sigue teniendo dos, con lo cual se va a quedar en la casilla para que otro jugador, o nosotros en otra ronda, podamos volver a aprovecharnos de lo mismo. Eso sí, en el momento que las tres cargas desaparezcan, la carta se descarta, el encuentro se descarta. Pero si no es así, por ejemplo, si estaba con tres y cogemos una para nosotros, quedan dos todavía y la carta permanece en la casilla aún después de haber tenido ese enfrentamiento con él. Y las últimas cartas con las que el jugador resuelve son las cartas de ventaja. Las cartas de ventaja simplemente se las quedan. Cogemos, en este caso son unas cuchillas relámpago, como veis, con dos cargas. Cogemos esta carta para nosotros, que dice que puedes gastar una de estas cargas como bonificación de combate, dos en combate de fuerza, como veis, borde dentado. Con lo cual nos quedamos la carta con las cargas y ya hemos resuelto todas las cartas de la casilla. Lo cual no quiere decir que la casilla quede vacía, aún queda una carta en ella, pero no pasa nada. Decir que el orden es así es importante, porque no podemos primero coger esta ventaja que teníamos y luego coger una carga del tecno sacerdote. Primero son los encuentros y luego las ventajas. Y por supuesto hay que tener presente el límite de ventajas a la hora de coger las ventajas. Un detalle más de la fase de enfrentamiento, que finalizaría aquí. Vale, hago un pequeño resumen rápido. Primero las cartas de evento, que se descartan. Después los enemigos, que debemos vencer, porque si no vencemos se acaba nuestra fase. Después los encuentros, que se quedan en la mesa, salvo en la casilla, salvo que la carta indique lo contrario. Por ejemplo, que se le acaben las cargas. Y por último las ventajas, que nos las quedamos. Bueno, pues un detalle más. Imaginemos que por algún motivo, vamos a colocar esto como estaba. Aquí estaba el tecno sacerdote con las tres cargas y aquí estaba la ventaja. Imaginemos que por algún motivo no hemos vencido a los enemigos. Por ejemplo, el combate amarillo lo hemos vencido, pero luego en el combate rojo hemos perdido. Si hemos perdido el combate, nuestro turno, nuestra fase de enfrentamiento, se acaba en este momento y las cartas se quedan ahí. Los enemigos no vencidos se quedan en la casilla, ahí quedan. Y las demás cartas, tanto el encuentro como la ventaja, se quedan ahí. No podemos ni disfrutar del encuentro ni coger la ventaja. Importante. Ya que hemos perdido el combate y se interrumpe nuestra fase de enfrentamiento. Ahora, siguiendo con los jugadores, otro jugador que caiga aquí podría aprovecharse de las ventajas o de los encuentros que había si vencian los enemigos. Por otro lado, los cuadros de texto. Estos son mucho más sencillos. Si empezamos nuestra fase de enfrentamiento en una casilla que no tiene iconos de amenaza, sino que tiene cuadros de texto, se resuelve lo que ponen los cuadros. Cada cuadro es distinto, hay un montón por el tablero. Y normalmente lo que nos dice es la banderola, nos dice el nombre, fortaleza negra en este caso, y dice elige uno o termina la fase de enfrentamiento. Lo que quiere decir que los cuadros son opcionales. Yo puedo decidir resolver uno de los dos, solo uno de los dos, o puedo decidir no hacer nada y finalizar mi fase de enfrentamiento. Si decido resolver uno, pues puedo, en este caso, o robar una carta de poder y luego gastar influencia para robar una carta de poder adicional por cada punto de influencia gastado. O bien puedo escrutar, que es lanzar un dado, y luego puedo gastar influencia para sumar uno el resultado por cada punto de influencia gastado. En un resultado de uno o dos no ocurre nada. De tres a cuatro, mira en secreto la carta superior de cada mazo de amenaza. Luego colócala en la parte superior o inferior de su mazo. Y cinco o más roba dos cartas de poder. Cada cuadro tiene su propia resolución. Pues ya lo sabéis, primero los eventos que se descartan, después los combates que hay que ganar si queremos seguir. En tercer lugar tendríamos que resolver los enfrentamientos y en cuarto lugar podemos coger las ventajas. Un detalle más, y es que hay una opción que se llama esquivar, que algunos personajes lo tienen como habilidad o algunas cartas nos lo permiten. Y es que si tenemos algo que nos permita esquivar, el combate será bastante más sencillo, pero de eso hablaremos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. Gracias por vuestro tiempo.